El hijo de Pedro Infante que murió por intentar revelar la verdad ¡Claudio Arturo Bluff! Misterio de Imas Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video programa los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas, bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, hace poco, hace unos días hubo una entrevista exclusiva, fantástica, sensacional a un miembro de la familia Infante, así es, entrevistaron a César Augusto Infante uno de los presuntos nietos de Pedro Infante y es que amigos, esta cuestión de Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar amigos En esa entrevista que te comento, este individuo César Augusto Infante manifestó pública y abiertamente que Antonio Pedro y Pedro Infante eran la misma persona Él manifestó que Antonio Pedro, en su etapa de Pedro Infante, fue víctima de un complot por líos de faldas, por diferentes problemas, incluyendo el narcotráfico y que por esta razón, Pedro Infante fue levantado, fue arrancado del medio artístico prácticamente fue encerrado en una prisión durante mucho tiempo y hasta que en la década de los ochentas reaparece nuevamente como Antonio Pedro Un, sin lugar a dudas, un testimonio muy importante amigos, en este mundo de los infantistas Y también debemos rescatar amigos, de manera muy importante, lo que César Augusto comentó respecto de que a Antonio Pedro intentó en todo momento amigos, de cuidar a su familia de decir que él no era Pedro Infante, cuando le preguntaban, cuando le decían ustedes Pedro Infante él decía, no, yo soy Antonio Pedro, porque él, dice César Augusto, tenía miedo de que fueran a dañar a su familia y es que el caso muy presente es el de Cruz Infante amigos ¿Y quién era Cruz Infante? Te estarás preguntando tú amigo o amiga Cruz Infante era uno de los presuntos hijos de Pedro Infante del ídolo inmortal, del ídolo de Huamuchil uno de los hijos que no fue reconocido públicamente, abiertamente uno de los muchos hijos que tuvo Pedro Infante y pues Cruz Infante amigos, no fue reconocido Cruz Infante se dice que era hijo de Pedro Infante y de Piedad Cazaña que era una de las amas de llave de Pedro Infante porque tú sabes que Pedro Infante tenía fama de coscolino, como se dice de enamorado y pues él prácticamente agarraba parejo no respetaba y se dice que pues con su ama de llave estuvo este romance del cual resultó uno de sus hijos que se llamaba Cruz Infante amigos se dice según palabras de César Augusto que Cruz Infante el hijo no reconocido de Pedro Infante conoció a Antonio Pedro amigos a Antonio Pedro amigos en 1985 y que en una entrevista inclusive con Memo Ochoa este reconocido este conductor Cruz Infante dijo públicamente, abiertamente pueblo de México mi padre Pedro Infante sigue vivo entonces según palabras de César Augusto Infante esta fue una de las razones por las cuales alguien intentó opacar el testimonio porque Cruz Infante quería decir la verdad acerca de su padre de Pedro Infante quería decir públicamente que Antonio Pedro era Pedro Infante pero dice César Augusto lo persiguieron dice que lo comenzaron a seguir en todos lados y que desafortunada y trágicamente amigos pues cuando iba a una presentación en Veracruz afirma César Augusto pues sus padres fueron asesinados su padre fue asesinado Cruz Infante el 11 de mayo de 1987 en un presunto accidente pero César Augusto afirma que sus padres fueron asesinados por esta cuestión de Pedro Infante amigos porque Cruz Infante quería decir la verdad César Augusto entonces quedó huérfano según sus propias palabras a los 10 años de edad él afirma no tener ningún rencor contra los asesinos contra quienes orquestaron este plan maquiavélico contra quienes idearon este daño a la familia Infante al dañar a uno de sus primogénitos de Pedro Infante amigos dice que la Biblia ha sido su fortaleza principal y además amigos es muy importante que analicemos esta situación ya que efectivamente amigos Cruz Infante siempre dijo ser hijo de Pedro Infante cosa que como te digo nunca se comprobó Cruz Infante amigos nació el 30 de junio de 1950 se desarrolló como un realmente un incipiente actor realizó películas tales como allá en el rancho de las flores el sinaloense que por cierto es un testimonio muy importante ya que en esa película tú debes de recordar se encuentra Antonio Pedro como extra en una de las múltiples escenas es decir ya había relación entre estos dos individuos entre Cruz Infante y Antonio Pedro ¿por qué? porque Antonio Pedro pues estaba participando en una de las películas de su hijo así es amigos también participó en otras películas como Policía Judicial Federal ni de aquí ni de allá etcétera murió como te comento cuando su carrera de hecho apenas empezaba a despegar lo arrancaron del ambiente artístico a la edad que tendría el ídolo de México en aquellos ayeres cuando se fue también Antonio Pedro amigos dijo en una entrevista cuando le preguntaron con respecto a esta cuestión de Cruz Infante un entrevistador de nombre Raúl Villanueva cuando le preguntó y le dijo que opinaba de esta cuestión el Antonio Pedro afirmó diciendo pagaron justos por pecadores refiriéndose a como el pretender hablar en torno a la temática de Antonio Pedro Pedro Infante resulta muy peligroso para los miembros de la familia Infante por eso este personaje César Augusto que se ha atrevido a hablar que es miembro presunto de la familia Infante es un testimonio muy importante amigos Antonio Pedristas es un testimonio muy importante que aunque fíjate que aunque algunos personajes por ahí que se creen los gurús los amos y señores de la temática Antonio Pedro algunos personajes que creen que todo lo que dicen es verdad lo ataquen lo señalen lo nieguen categóricamente realmente el testimonio de este personaje César Augusto Infante es muy importante te digo y te repito las mismas palabras que te dije en el video pasado fíjate Antonio Pedro es duramente atacado por muchos que lo niegan y dicen que no es Pedro Infante pues así mismo César Augusto amigos es duramente atacado por los Antonio Pedristas que pues te digo defienden Antonio Pedro que es atacado pero ellos también atacan duramente a César Augusto y lo niegan rotundamente sin posibilidad no le dan ninguna chance de argumentar simple y sencillamente lo niegan categóricamente sin pruebas sin argumentos simplemente no es hijo de Pedro Infante no es porque no es y se acabó y nunca conoció Antonio Pedro ni nada entonces es una actitud muy intolerante y ya nosotros sabemos lo que es intolerancia ya lo hemos vivido en este canal ya hemos cuando hemos expresado nuestro punto de vista no falta que personaje del mundo de Youtube se manifieste haciendo pues observaciones pues realmente pues muy agresivas si pero bueno amigos pues incluso mira ya para cerrar Pepe Infante amigos Pepe Infante según algunos de los comentarios de los estimados suscriptores que hemos podido observar Pepe Infante el hermano de Pedro Infante amigos en algunas presentaciones donde tuvo la posibilidad de participar junto a Cruz Infante manifestaba que era su sobrino lo presentaba como su sobrino entonces amigos hay una gran cantidad de testimonios pruebas que señalan que Cruz Infante era miembro de la familia Infante y que César Augusto Infante era nieto de Pedro Infante evidentemente el testimonio que aporta es de suma importancia sea o no sea nieto de Pedro Infante su testimonio sus argumentos abrieron un enorme vacío que estaba allí llenaron ese hueco y empezaron a fluir estas temáticas de Pedro Infante en las redes sociales entonces pues debemos estar muy al pendiente de lo que venga con este personaje César Augusto que esperemos tenga más formación que revelarnos a todos los Antonio Pedristas a todos los amantes de la temática de Pedro Infante amantes a la temática de Antonio Pedro y bueno amigos pues esto es lo que queríamos comentarte hoy como se dice según las propias palabras de César Augusto que su padre Cruz Infante terminó sus días debido a un complot orquestado por X personaje para no permitirle hablar sobre la verdad del caso de Pedro Infante y de Antonio Pedro palabras de César Augusto amigos amigas que no somos quienes para juzgarlo criticarlo o negarlo simplemente te transmitimos el día de hoy en este canal lo que César Augusto comentó y bueno pues si el video te gustó regálame un like para que yo te recomiendo este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa Bye no sin antes no sin antes